Música La brava parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno y dice el que tenga oídos para oír, oiga si, siéntese por favor que el Señor añada bendición a su palabra y la palabra de Dios es muy sencilla hay gente que dice yo la leo y no la entiendo la palabra de Dios tiene su interpretación en la misma palabra de Dios el que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia fue el Espíritu Santo y el intérprete de la misma pues es el mismo Espíritu Santo hay mucha gente que dice yo no entiendo la palabra y sabe por qué no entendemos a veces la palabra no la entendemos porque nos falta al intérprete dentro de nosotros al inspirador cuando el individuo tiene al que inspiró a los hombres a escribir esta palabra no va a batallar se dice de una muchacha que se le regaló un libro y esta muchacha pues no lo tomó con el profesionalismo con el agradecimiento que se debe tener ¿verdad? y dice que fue y lo arrombó esta muchacha fue y arrombó el libro ahí en su armario entre los muchos regalos que le habían dado y esa costumbre tenía no valoraba lo que le daban entonces un día en la ciudad se dice que había una exposición de varios autores de libros que estaban que habían escrito y vinieron grandes autores y entre ellos precisamente venía el autor de ese libro cuando llegó la invitó la mujer que había dado el regalo la invitó a esta amiga y le dijo te invito porque va a haber una exposición de libros cuando llegó lo primero que vio fue un hombre de ojos azules un hombre elegante con saco fino con corbata de seda, etc. entonces le asombró y empezó a coquetearle y empezó a decir ¡guau! ¡qué guapo hombre! ¿sí? entonces después que pasa el tiempo de recorrer y ver la exposición se dice ¿sabe qué? ese hombre me gusta y dijo ¿sabe el libro que te regalé? y dice bueno el libro que te regalé él lo escribió entonces desde ese tiempo la mujer tomó una actitud diferente fue y corrió a donde le habían dado el libro y empezó a leerlo ¿qué es lo que pasa? que muchos de nosotros hemos visto la palabra y la tenemos y solamente vamos y la ponemos en el armario o la ponemos en la biblioteca en donde tenemos muchos libros pero ¿sabe qué? cuando conocemos al autor de la palabra de Dios entonces es cuando valoramos realmente lo que está escrito usted y yo necesitamos conocer al autor y consumador de nuestra fe para poder tomar valor a lo que está escrito la misma Biblia le decía al principio es la misma intérprete de ella puesto que es el mismo autor Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón y nos está indicando en la explicación que da con respecto a la parábola dice oigan pues ustedes la parábola del sembrador se las voy a explicar porque yo reconozco que no van a entender yo reconozco que necesitan una explicación dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y la arrebata dice hay alguien que la siembra hay alguien que siembra la semilla hay alguien que toma su tiempo para tirar la semilla a los diferentes terrenos a los diferentes campos para que se espere lógicamente todo el sembrador espera fruto yo no he visto alguien que sea negociante y que diga yo quiero tener una empresa para perder yo no he visto un sembrador que diga yo quiero sembrar para que no se dé mi semilla sino que todos tenemos y esperamos un resultado un fruto y muchos de nosotros hemos sembrado la semilla en ustedes muchos de nosotros hemos predicado en este lugar muchos de nosotros hemos expuesto el mensaje porque nos interesa la palabra de Dios la explicación porque muchos no hacen caso a la palabra de Dios aquí nos dice cuando oyen la palabra del reino y no la entienden es porque viene el malo viene el diablo y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón esto es lo que pasa con muchos de los jugadores que tenemos en nuestros equipos que han oído demasiado palabra pero no tienen una actitud de reverencia no tienen una actitud de convencimiento y mucho menos de conversión porque el diablo les arrebata y como el diablo arrebata la semilla que se te siembra en los campos en las iglesias en las misiones o en los lugares donde se expone la misma ofreciéndote lo que el mundo ofrece poniéndote las tentaciones que el diablo sabe que son en estos tiempos los caballeros los jóvenes los adolescentes los adultos son fáciles presas en estos tiempos porque hoy la pornografía está a la flor del sacate a la superficie de todo hoy el pecado lo vemos como si fuese parte de nuestra naturaleza y si lo es pero lo triste es que ya formamos parte de la práctica y eso necesitamos erradicar de nosotros por eso hay que orar a Dios para que Dios nos de hombres que reciban el mensaje para que el diablo no les quite la palabra de su corazón y puedan salir de entre ustedes predicadores evangelistas misioneros porque el mundo nos necesita que no solamente nos afoquemos a jugar fútbol que es muy bueno y es importante que no solamente tengamos en la mente de pensar en el profesionalismo ah que se fijen en mi los patriotas que se fijen en mi los santos los x y z y tenemos nuestra mente muchas veces con pensamientos más en lo en lo que practicamos que en lo que escuchamos de la palabra de Dios y lo que leemos este es el que fue sembrado en el camino viene el malo que arrebata lo que le fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo ¿a poco no es cierto? muchos de ustedes han recibido momentáneamente la palabra y se emocionan ay que chida predicó el hermano ay que suave se sintió oye esto mira como expuso mira con que homilética y hormilética hermenéutica expuso la palabra del Señor que tremendo hombre pero sabe que es una emoción y el corazón de esas personas la actitud de esas personas se le dice que recibió la palabra como si el corazón tuviese piedras escúcheme ¿por qué piedras? porque no hay tierra que cobije la palabra que se sembró en el corazón y lo que necesitamos hacer no es nada más emocionarnos la palabra si es cierto que nos mueve las emociones pero lo importante es que la arropemos ¿cómo se puede arropar la palabra de Dios? poniéndole el interés adecuado la reverencia adecuada y darle el tiempo adecuado y le arrimamos tierrita el sembrador tiene cuidado de que si hay una hierba mientras está creciendo lo que sembró lo quita hay muchos de ustedes que reciben la palabra de Dios y sabe una cosa en lugar de quitar esa raíz quitar esa hierba que sabe que va a perjudicar el crecimiento de lo que sembraste en lugar de eso lo que haces es que arrancas lo sembrado y dejas lo malo no sé si me estoy explicando necesitamos tener una actitud el sembrador limpia lo que sabe que va a robar el alimento de su hierba de su lo que sembró perdón de su semilla que sembró entonces usted y yo necesitamos eliminar quitar hierbas quitar lo que estorbe para dar dejar que haya un crecimiento en nuestro corazón de la palabra por eso a veces no entiendes es que yo no entiendo es que yo he leído la Biblia necesitas arrimarle tierrita a tu corazón necesitas cuidar esa semilla que se te ha sembrado para que entonces puedas entender lo que está escrito ¿si? y hay otra actitud dice así y la recibe con gozo pero como no tiene raíz porque son puras piedras sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o al venir la persecución por causa de la palabra luego tropeza estas personas que te digo de su corazón lleno de piedritas en cuanto dicen ay si a poco te convertiste a poco ya vas a dejar de ser que es ya no vas a creer como nosotros empieza la crítica y sueltan la palabra o viene la aflicción o viene la crítica y inmediatamente dice no, si es cierto no, pues va a estar difícil no, si este no la hace pues yo tampoco y eso es tener precisamente un corazón como el que fue sembrado entre legales el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructosa ay como voy a dejar mi trabajo con que mantengo a mi mujer con que pago los biles y con que aquello y se afanan para ganar ganar y ganar pero lo último que no se dan cuenta es que están ganando mucho pero están perdiendo todo amén es lamentable y no que te quites de la responsabilidad de la manutención de tu familia pero hay veces que mejor preferimos estar aturrados llenos de trabajo que darle tiempo a Dios en su tiempo hay que dar al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios y si Dios te pide adoración Dios te pide tiempo no tardes en hacerlo entonces dice más el que fue sembrado aquí está el corazón correcto la actitud correcta que Dios quiere que tengamos más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno el corazón de nosotros debe tener una actitud de decir que importante porque Dios se interesa por mi a pesar de quien soy que importante es que Dios dejó su trono y su gloria y me habla y me dice que me ama con amor eterno entonces que necesitamos hacer muchachos ya dejar que esa palabra haga germinación en nuestro corazón ya por favor haga póngale el espacio a Dios en primer lugar y luego si usted para usted el fútbol es lo segundo póngalo en segundo lugar pero nunca ponga el fútbol en primer lugar porque usted no va a prosperar no importa que tan bueno sea no importa que tanto chamfle o empeine o cabezazos o chilena se aviente que tan valiente sea para las entradas si usted no pone a Cristo en primer lugar usted fracasará no importa como se apellide no importa como se llame no importa que tanto dinero o no tenga dinero por eso tengamos una actitud diferente vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón y que produzcamos fruto que tipo de fruto el fruto de paz el fruto de amor el fruto que requiere el Espíritu Santo la Biblia nos habla en Gálatas dice mas el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia verenidad fe templanza etcétera dice y contra tales cosas no hay ley se da cuenta este es el Dios que quiere que recibamos el Espíritu Santo en nuestros corazones si no tienes a Jesús o si ya los he escuchado mucho y tú dices yo me identifico con los pedregales porque recibo la palabra me emociono pero no sé que me pasa no sé porque no puedo dar un paso definitivo bueno hoy puedes dar un paso definitivo y decirle a Dios ayúdame si vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor que nos ayude Señor ayúdanos Señor que en misericordia de nosotros te pedimos en este día Dios que tu palabra que hoy escuchamos que haga una realidad que Señor seamos que tengamos discernimiento para entender cuando Dios alguna hierba de amargura alguna hierba de tristeza o de afán esté creciendo en esto que sembraste en este día y podamos arrancarlo y dejar que tu Espíritu Santo nos dé el crecimiento aleluya para que podamos conocerte para que podamos buscarte y amarte como tú dices que te amemos Señor gracias porque sé que en este día tu Dios nos das esa oportunidad y la aprovechamos en el nombre precioso de Jesús te pido como pastor de la iglesia amor de Dios que bendigas a los miembros de amor de Dios y a los que Señor nos visitan te pido por ellos a nuestros hermanos de la iglesia Rey de Reyes a su pastor al coach del equipo mi hermano mi amigo en el nombre de Jesús bendícelo de una manera especial Señor en su profesión en lo que él haga a todos y cada uno de los miembros que en este año formamos parte de las predicaciones Señor que tú obres de una manera especial en todos nosotros y que hagamos de este ministerio Señor lo que tú has puesto desde un principio en el corazón del hermano Rivera gracias por esta temporada gracias por la vida gracias por la salud Señor aquel que salió lesionado de alguna manera Señor que lo sane lo restaures pronto en el nombre de Jesús y Señor esto que está aquí representativo solamente permítenos dártelo a ti Señor porque tú eres el que nos lo da en el nombre de Jesús le damos honor y alabanza denle un aplauso bien fuerte bien fuerte por favor en nombre de Señor ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!